Michoacán es el sexto estado que mayores cantidades de basura genera diariamente a nivel nacional. De acuerdo con cifras del INEGI, en el último censo del 2014, en el estado diariamente son recolectadas 4.481.184 toneladas de residuos sólidos urbanos. Esta, la cifra de los residuos que sí son recolectados, ya que la cantidad de basura que no llega a su disposición final es desconocida. La basura, estamos generando basura al por mayor. Este es un problema gravísimo que tenemos en Michoacán y nadie ha hecho nada. La parte de los municipios no ha atendido, no hay un solo, un solo relleno sanitario que cumpla con las especificaciones de ley. Los diputados locales denuncian que no hay un solo relleno sanitario en todo el estado que cumpla al 100% con las normas federales de la disposición de residuos, lo que convierte a los desechos en un foco de enfermedades. A ello se suma la falta de cultura por parte de los michoacanos que no separan adecuadamente los residuos. Y no se está atendiendo el tema de la contaminación de los lixeados que resultan del tema de la basura. No le podemos llamar residuos sólidos. Residuos sólidos es cuando están separados, están limpios, están ordenados. Lo que tenemos son basureros, lo que tenemos son montones de basura por todos lados y ese es un problema muy, muy grave. El consumismo abona al crecimiento de los desechos. Pese a que el estado busca eliminar el uso de plásticos de un solo uso, los rellenos sanitarios no están listos para disponer de materiales biodegradables, opción por la que han optado ya algunos comerciantes, ya que estos deben ser depositados en espacios específicos para su correcta descomposición. Llevar a cabo una clausura de los rellenos sanitarios de los municipios. De entrada de los 112 municipios, yo te puedo argumentar que el 90% están fuera de la norma, pero es una incapacidad institucional que aplica recurso económico para que estén adecuados, apegados a la norma 083, los rellenos sanitarios de los municipios. De acuerdo con el Procurador de Medio Ambiente, ninguno de los rellenos sanitarios en Michoacán cumple con la norma oficial mexicana, NOM 083, Semarnat 2013, para la correcta disposición de los residuos, ya que los ayuntamientos, quienes son los encargados de regular sus basureros, no cuentan con el recurso necesario, pese a que el artículo constitucional 115 de fracción cuarta, dota de facultades a los ayuntamientos, pero no les asigna un presupuesto. He hecho una encomienda muy compleja, en la cual históricamente no ha sido ejecutada de forma adecuada. Es una problemática que rebasa las capacidades de los municipios a nivel nacional, y Michoacán no es la excepción. Al momento, Proam tiene 32 procedimientos abiertos de 2009 a la fecha. Sin embargo, no pueden proceder conforme a la ley, ya que al clausurar un relleno, la ciudadanía es quien se ve afectada por ser el único lugar de disposición final. Pero sí son acreedores a una sanción, que va de $84.500 a $126.435 pesos. Al momento, las autoridades ambientales desconocen la cantidad de tiraderos clandestinos en el Estado. Por ello, piden a la ciudadanía denunciarlos, así como a las personas que dejen sus residuos en lugares no adecuados. Para Meganoticias Michoacán, Maruel y Gárnica. Gracias por ver el video.